muy sensualmente con la música que nos va a poner el DJ espérame voy a decir que no hay señal ¿estás agarrando señal carnal? a ver, los músicos entonces una rolita sexy para la niña no tienen línea, que le pongan línea al músico entonces recuerden, hay fallas técnicas y más en la playa, ¿no? porque es el nego que te vas a hacer negra ¡ay, que se va a hacer negra! ¡La dan tata! oye, bonita, pásale aquí enfrente, bien, ¿no? ahí va ¡ay, dale! ahí está la guitarra dándole pues sexy, sexy ¿cómo que no baja? ahí está, no baja ¿hay alguien que quiere bajarle el chor? ahí va a bajarle el chor a alguien aquí a la orilla y le bajan el chor ahí viene uno, viene uno, viene uno ¡bájale, bájale, bájale! ¡eh, eh, eh, eh! ¡mira la barra! ¡mira la barra! ¡con los dientes, con los dientes! ¡con los dientes, con los dientes! ¡casi la muerde! ahora sí una vueltecita, una vueltecita ¡cómo la ven! ¡dos, dos! ¡aplausos! ¡a ver! ¡a la número uno! ¡tiempo! viene la chupa número dos ¿ok? ¿cómo te llamas? viene Luna ¡a ver Luna! no pasa, no te vas a quitar la blusa y te vas a quitar el chor ni modo no traes lo siento mucho se quita la blusa y se quita el chor ¿verdad? ¡ay, va! ¿a cuántas ayudas para decirle a Luna sabandija de aquí que te ayude? ¡ay, mira! ahí está, a ver ven por acá le vas a ayudar le vas a ayudar chúbete por acá por este lado no, por acá aquí no te va a agachar güey, no mames le vas a ayudar así no, nada de repegarse ni nada ¡eso! re negra ¡presente! ¡hermosa! a ver levanta las brazos y él te va a levantar la blusa un poquito por acá por atrás tú así como si fuera la mía de verdad ¿ok? a ver ¡música maestro! ¡yeah! ¡ah! ¡qué va hermano! a ver levanta 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 sin miedo sin miedo mira ¡eh! ¡buey! ponte lo que ponte la cabeza güey ahora ahora va el chor ahora va el chor ¡eh! ¡eh! ahora ¡eh! con la banda con la banda con la banda ¡eh! 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 ¡que dio un besito perdí y te fuiste ya no dejó malo lo renegado un besito le dijo y se fue oye pero no le han dado ni aplausos no 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 le han aplaudido a la nube le dan un aplauso a ver de la ciudad brevón a ver raza necesito otra sabandija no se peleen vente 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 para que la ganadora vente vente subete aplausos aplausos vente 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 para que la ganadores ris Azure etc rak host vuelvo antes que estudiar infante A ver, ganarles, desempañan los lentes por favor, en primera, en segunda, en segunda, vende, es un Esther Rock. Un saludo para mi mamá que me viene sin permiso, el lunes te pido perdón mamá, la mamá te va a ver todo lo que está haciendo, no te van a volver a sacar a la vida. Ok, desde Obregón, Senhora, un aplauso nuestro carnal, cuidado al bajar, no te vayas a caer ahí, ya la pueda paga mucho, dejen aquí, dejas aquí. Ok, bueno, las tres niñas aquí enfrente por favor, más adelantito, no se me molan a ver, quitamos esto porque no se corre ahí, el cabrón es el límite vamos así, DJ bueno, música me van a poner música nos van a poner ¿por qué te tapaste? ¿por qué te tapaste? es concurso en bikini no hay pared, hombre se lo quitó aguanta, aguanta esto es lo que hay aquí esto es lo que hay en Weimar y esto es lo que hay en Obregón, Sonora no hay porra, dice a ver, no hay nadie están aquí están todos ocupados están chambiando por eso no se puede bueno, pues, más pelada la representante de Sinaloa a ver, ¿cuántas goleses de Sinaloa? ay, a ver están porra, pues a ver, DJ ponme algo de música y la que mejor baile y la que mejor se vea es la que va a ganar con los aplausos así es que DJ vámonos a ver, a ver espérame me está diciendo la niña que no sabe bailar ¿sabes perrear? hasta el suelo ponme algo de perreo entonces para el suelo a las tres para que perreen a las tres en el suelo ¿ok? si tienen música de perreo o no es que nuestro DJ es de generación más atrás y trae puro cara la canción de Anita esa que sé ¿por qué no aplauden? están todos con los teléfonos hacia la... ¿cómo van a aplaudir y están así? ¿cómo lo agarras? me dicen que no te quería agarrar así no puedo llevar está bien está bien está bien ahora sí bajen los teléfonos ahora sí aplauso para la de Obregón Sonora aquí en frente aquí aquí en frente aquí Obregón Sonora ok pasale aplauso para la de Guaymas aplauso para la de Sinaloa ¿cómo vamos a definir esto?